El 2021 ha sido un gran año, lleno de grandes retos y logros, pero no estaríamos aquí de no ser por tu colaboración. En PLOT sabemos que no solo se necesita de una gran estrategia, sino también de un gran equipo, para generar una transformación en las empresas. Por eso queremos decirte gracias por un 2021 tan exitoso, porque contigo pudimos investigar, planear y testear grandes actividades, para que tu empresa llegue al siguiente nivel. Te deseamos grandes fiestas y un muy próspero año nuevo, que veremos en el 2022 para seguir rompiendo esquemas y alcanzar nuevos horizontes para tu empresa. ¿Estás listo para lo que vamos a lograr juntos? Te deseamos felices fiestas y un muy próspero 2022.